Al volver de los ensayos, por una calle fuera a pedirme candela, se acerco por racio. Comprendía que ya no sé, lo que son los quereres, las malas mujeres y el vino en los hombres. Porque a mí me cantó al sopa de un fandango, la penita de amor que lo estaba matando. Yo bebo solamente por mirar, igual que dice el ven y su cantar, yo bebo pero no puedo lograr, de darle al olvido. Ay compañero, que fue depresionado, si es de vivir prefiero, esta corte ahumado. Yo la quise chamar como jamás, en el mundo he querido. Yo, pongo labio al mirar y cada vez que la veo, pierdo el sentido. Al ver que se marchaba con emoción, expresando su mano, así le dije yo. Siempre, no te perderé tu pena, porque me arde la pena, mi sangre te való. Y si de una hembra, me engañé a jugar vivo, te juro que también me encontrarás. Aunque sea un muchacho, mirame vocación, llorando contigo.